Les voy a preparar un chorizo Ya me arrancan chalitos para ustedes Y puro Dios Cuando te conozco La vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz Si el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Castígame a vivir Que como tú no hay Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Este es donde tú estés Te recordaré Y vivirás conmigo Saber que te perdí Ha sido lo peor Castígame a vivir Que como tú no hay Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Ahí quedamos compadre Enviándole otro paseo Con mucho gusto Seguimos avanzando La nueva estructura Oiga Ahora Suerda Obrigado Si Seguimos Seguimos You Gracias.